Música Hola hola chicas como se encuentran en el dia de hoy espero que todas ustedes se encuentren super bien bienvenidas otro dia mas a mi canal en el dia de hoy tengo otro videito mas para ustedes con unas faldas que se estan usando bastante en esta temporada he traje diferentes outfits con faldas chicas para que ustedes puedan coger ideitas de como ustedes pueden combinar estas faldas que ustedes tienen en su closet y chicas que no importa la edad tambien ustedes pueden utilizar cualquiera de estas faldas que yo traje en este video asi que chicas si este videito les gusta denle like y si ustedes son nuevas aqui en mi canal suscribanse espero que todos estos outfits que yo traje en el dia de hoy les gusten bastante y como dije anteriormente puedan coger ideitas de como ustedes pueden combinar sus faldas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.